¿Qué es el consumo de aguas naturales? Sin nutrientes, sin vitaminas, minerales, digamos, y bueno, no es la forma de hidratarnos. Ahora se acercan ya los calores, el verano, igual hay que hidratarse todo el año, pero lo empezamos a fomentar ahora justamente por la época. Y lo que pasa es que acá estamos consumiendo vitaminas, minerales, ya nos aumentan las defensas, hidratan al organismo la mejor manera de hidratarnos. Hay distintas variedades, algunas las llamamos desintoxicantes, otras son un poquito más dulces, pero por el tema de la fruta que pueden llegar a tener o lo que le podemos llegar a agregar, especias, usamos muchas especias también para hacerlas, elaborarlas y mucho cítrico. Mirá, te comento lo que hemos traído hoy, es la combinación de lo que es pepino, limón, pomelo, naranja, el tema del jengibre, la menta, la albahaca, que le dan unos toques, unos gustos excelentes. Y también las podemos hacer un poco más dulces, por ahí los peques, incorporar frutilla, kiwi, hojitas de stevia, un poco de miel, todo más natural. Siempre, o sea, con elaboración natural, con lo que nos brinda la naturaleza. Nada de conservantes, químicos.